A ver, cuando hablamos de insuficiencia renal, teníamos algunos conceptos, unos libros decían que hacía referencia al aumento de compuestos nitrogenados en la sangre, junto con un descenso del filtrado glomerular de una forma aguda. Esta falla renal podría darse en un paciente que tenga un valor basal normal, o sea, una filtración glomerular basal normal, como podría darse en un paciente que ya la tenga elevada. Por lo tanto, yo podría definir dos cosas, una falla renal aguda en un paciente normal y una falla renal aguda en un paciente que tenga enfermedad renal crónica. Tengo esos dos conceptos. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica, por ejemplo, un paciente diabético que ya tenga unos 20 años con la diabetes, puede que con el pasar del tiempo haya obtenido enfermedad renal crónica, porque el filtrado glomerular irá descendiendo poco a poco. Y en un momento, por algún otro motivo, yo qué sé, toma algún fármaco o a la final por algún compuesto ayudado, por un contraste que le van a poner, el paciente se puede descompensar y puede pasar de tener una falla renal crónica a tener una falla renal aguda. Entonces, tenemos esas dos películas. Lo que me pareció interesante ponerlo antes de hablar del tema, como un sindrómico, porque realmente el tema de falla renal es un sindrómico, no es como tal una enfermedad. O así como yo le dije, anemia. Usted cuando dice anemia, usted no está diciendo nada, sino que tiene que saber abordarla. O sea, cómo es el volumen corpuscular, cómo se encuentra a partir de ahí, si es normocítica, microcítica, macrocítica, lo abordaba. ¿Cuáles son los normocíticas? Ah, las normocíticas pueden ser un hemólisis. En el hemólisis, ustedes decían, ah, pegamos criterios de hemólisis. Y una vez que viste el criterio de hemólisis, tiene una anemia hemolítica. Y luego decías, ah, pero ¿ha de ser autoinmune o no autoinmune? Es, es intravascular, extravascular, y pides algunos exámenes. Entonces, decir anemia es algo muy general. Asimismo, decir falla renal es algo muy general. Por lo tanto, es un sindrómico. ¿Ok? Ya. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Entre las dos cosas que uno solía valorar en un paciente que tiene falla renal, eran estas dos. Sí, déjame poner aquí. Era la urea. Ya, la urea junto con la creatinina. Eran las dos cosas que normalmente se solían pedir, se suelen pedir. Ya. El valor de la urea más o menos está entre 10, más o menos, hasta 40 miligramos sobre decilitros. Sí, pero lo que nosotros encontramos en la mayoría de laboratorios, y lo puedo decir aquí también en Latinoamérica, cuando te dan unos exámenes, no te dicen urea como tal a la final, sino que te pueden decir nitrógeno ureico en sangre. Sino que lo ponen con las siglas BOOM. ¿Ok? Entonces, ese valor más o menos ronda entre los 5 y 20. Me acuerdo cuando me explicaron este tema en su momento, decían, la urea es el doble que el BOOM. Y no te compliques más. Pero si vamos a algo un poquito más minucioso, podemos decir que el BOOM, perdón, que la urea es 2.4 veces más que el BOOM. ¿Ya? Entonces, tengan ese concepto ahí guardadito, esos valores tengan de referencia. Ahora, ¿para qué me sirve la urea? La urea me puede servir para muchas cosas. Entre las cosas más importantes que yo rescataba de mis apuntes, era que me servía para diagnosticar falla renal, una ingesta alta de proteínas. Los pacientes que comen bastante proteína, bastante carne, bastante parrianeata constantemente, a la final, la doctora Argotti, que se mete proteínas como suplemento, puede tener una urea un poquito más alta. ¿Sí? Entonces, así mismo pacientes que toman corticoides y deshidratación, otros pacientes que también tienen hemorragia digestiva alta, no baja, porque al momento que ocurre una hemorragia digestiva alta, también se absorbe parte de las proteínas que tiene la sangre, y entre esas la hemoglobina y por lo tanto puede aumentar el nivel de la urea. ¿Sí? Entonces, estos son los diferenciales que más me llaman la atención con respecto a aumento de la urea. Por lo tanto, yo no me puedo decir, ah, tan solo aumento de la urea puede ser falla renal aguda. No. Pero desgraciadamente, en algunos hospitales que no están aquí en Guayaquil, que no le vamos a citar el nombre, suele pasar eso. No hay creatinina para pedir y ellos están obligados a valorar al paciente con posible falla renal aguda a partir de simplemente una auricemia. ¿Sí? Hiperuricemia. Ok. Entonces, lo aconsejable es no valorarnos a partir solo de la urea, sino que también junto con la creatinina. Ahora, la creatinina, ¿será que es lo ideal para valorar un paciente que tiene falla renal aguda? Bueno, en algunos casos puede servir, pero no es la más eficaz. Ya van a ver, creo que en el siguiente diapositivo tengo otras pruebas. ¿Qué pasa? Con la creatinina, a mí me enseñaron que el valor de la creatinina normal es más o menos entre 0.8. Uy, eso no parece 8. 0.8 a 1 es más o menos el valor normal de la creatinina. ¿Ya? Y que este no se cuantifica en relación a una falla renal por el simplemente del hecho de estar elevado. Puede ser que tenga 1.1. No, sino que hace referencia al valor basal que tenga y la multiplicación que va a tener después. Ya sea que sea por ejemplo, el valor basal es de 0.8 con el que se siente el día de ayer que estaba sano, se puede tomar como falla renal agudo a un aumento mayor a 1.5 el valor basal. Van a verlo en las siguientes gráficas, en los criterios antiguos llamados criterios rifle. Y actualmente hay otros llamados criterios cadigo y otros llamados akin, pero se utilizan los cadigos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decir que este valor va a ser siempre exacto no es así, porque ustedes van a encontrar en los libros que unos dicen de 0.6 a 1.2. Otros libros dicen por ahí de 0.8 a 1.2. Entonces, este valor puede cambiar. El valor que yo me aprendí como referencia cuando estudiaba clínica, cuando era estudiante de clínica, digo, porque sigo estudiando clínica, o sea, para repasar, ¿no? Es más o menos de 0.8 a 1. Pero, ¿qué pasa? En la bibliografía de este libro que he sacado a la mayoría de la información, nos dice que la cretinina, siempre y cuando sea un hombre, va a ser menor a 1.2 y en el paciente femenino va a ser menor a 1, ¿ya? Ahora, la cretinina depende de algunos factores, ¿sí? De la altura del paciente, la edad del paciente, la cantidad de músculo que tiene el paciente. Por lo tanto, una elevación de la cretinina no tan solo va a depender de un paciente con falla renal aguda, sino de esos factores, ¿sí? Como puede ser que el paciente tenga una masa muscular muy aumentada, son esa gente musculosa, ¿no? Que va al gimnasio, que hace ejercicio, ellos pueden tener una cretinina mucho más aumentada que el valor normal, ¿sí? Conozco personas que tienen una cretinina aumentada y no tienen absolutamente ninguna clínica que me hable de una falla renal, ni tampoco tengan algún cilindro hemático o algo que me haga pensar de que hay una falla renal realmente, sino que simplemente porque tienen un aumento de masa muscular y los manes están como el pavo, y es normal, están como el pavo. Otros fármacos, como por ejemplo el trimetropin, ¿se acuerdan dónde utilizábamos el trimetropin sufometoxazol? ¿Lo recuerdan? No, la doctora Argoti, ¿lo recuerdan? Trimetropin sufometoxazol era un fármaco, el nombre comercial que ustedes lo compran en la farmacia con el nombre de Bactrin. Solían utilizarlo como segunda línea en los pacientes que tienen una diarrea aguda de tipo inflamatoria como segunda línea, porque la primera línea ustedes utilizaban el cifrofloxacino o el levofloxacino. Ahí lo recordaron, con fe que lo recordaron allí. Entre otras cosas más podrían aumentar, ¿no? Esto no me parece tan importante por ahorita, pero bueno, ten en cuenta que una disminución de cretinina podría darse en pacientes con edad avanzada. Se dice que a partir de los 45 años, uno por año va disminuyendo una unidad con respecto al filtrado glomerular que tiene el paciente, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente tiene 50 años, se supone que va disminuyendo en ese valor ya menos de 5 mililitros, ya van a ver cómo es la medida con respecto al filtrado glomerular. Entonces, va disminuyendo por año, por año, por año. Entonces, ¿qué quiero rescatar aquí? Aumento de insuficiencia renal, ¿sí? Ingesta de carne, aumento de masa muscular. ¿Puede servirme estos dos? Este fármaco, la cefalosporina. La cefalosporina son... Tienen algunas generaciones, ya la van a ver. ¿Sí? Esto. Son las causas de aumento y unas causas de disminución de cretinina. ¿Qué más quiero poner aquí? Bueno, con respecto a la función renal, ¿qué se suele hacer? Para saber el aclaramiento de una sustancia, nosotros tenemos que saber el valor... Aquí me faltó algo. Por volumen... Un minuto. Un minuto. ¿Qué más nos interesa el aclarado de qué sustancia? El aclarado de creatinina. Nos sirve. El aclarado de creatinina, porque normalmente el aclarado de creatinina va a ser más o menos entre 90 a 130 mililitros por minuto en un paciente con 1.70 mililitros cuadrados de superficie corporal. Entonces, eso me sirve a mí. ¿Por qué me sirve a mí? Porque suelen haber unos cambios en los pacientes que tengan mucha edad, como por ejemplo pacientes mayores de 60 años, los pacientes que son extremadamente flacos, los pacientes que son extremadamente gordos, los pacientes que hayan tenido una enfermedad cerebrovascular y estén teniendo una paresia o una paraplegía en alguna parte de su cuerpo, los pacientes que tienen algún trastorno autónomo a nivel de la vequiga que pueden tener constantemente estar orinando en proporciones desiguales, pacientes que tienen una dieta vegetariana y hasta pacientes que tengan embarazo pueden tener cambios en esto, ¿no? Por la mayoría de veces esto suele provocar una disminución. Sí, sí, era una disminución y esto podría provocar un aumento. El aclarado de creatinina. Entonces, si a uno se le pregunta ¿cuáles son los momentos en los que a mí me interesaría saber el aclarado de creatinina? Y son estos, ¿no? Juntos con un paciente que tenga una enfermedad renal, una insuficiencia renal aguda. Ok, ¿qué más me parece interesante? ¿Por qué utilizamos el aclarado de creatinina? Para tener una relación que no es exacta, pero nos hace tener referencia a lo que es el filtrado glomerular, ¿sí? El filtrado glomerular normal en una persona es de 120 mililitros por minuto en un paciente con 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Ya? Y hay situaciones en las que suele disminuir, como pueden ver. En este caso puede ser una disminución de la presión hidráulica en los pacientes hipotensos, ya sea que pierdan volumen por un traumatismo o por una hemorragia gastrointestinal que tengan alguna víscera perforada o en este caso un aumento de la presión oncótica a nivel del plasma. Puede ser el paciente que esté deshidratado, disminuye la cantidad de líquidos, aumenta la cantidad de solutos. Por lo tanto, el paciente tiene clínica de deshidratación. Puede ser por un aumento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman por una obstrucción, ya sea por una hiperplasia prostática, por una litiasis renal, ya sea por una neoplasia a nivel de las vías urinarias, en este caso los uréteres. ¿Sí? O puede ser que haya menos flujo sanguíneo renal en un paciente con una insuficiencia cardíaca o fracción de eyección disminuida. No sé de esa clase, pero ténganlo en cuenta eso, con fracción de eyección disminuida. Con fracción de eyección aumentada, acuérdense que realmente el problema no está en el corazón, sino que está a nivel externo. Y corrigiendo la patología externa, se suele corregir a veces la insuficiencia cardíaca. Ok. O puede ser por una disminución en la permeabilidad capilar. O sea, que el glomerulo está dañado y por lo tanto puede provocar una falla, una disminución en el filtro glomerular. En este caso, son todas las fallas renal de tipo intrínseca. Otros textos le llaman parenquimatosas y otros textos le llaman falla renal de tipo renal. Me parece que está mal dicho eso. Pero bueno. Ahora, otra formulita que quería tener en cuenta. ¿Qué hora es? Otra formulita que quería tener en cuenta es esta. La fórmula, la fórmula de Cockcroft Gold, esta me sirve y lo solían utilizarla mucho para valorar el filtrado glomerular en los pacientes que suelen tener diabetes melitus o los pacientes que suelen tener enfermedad renal crónica. Solían utilizar esta fórmula. ¿Sí? ¿Y cómo es esta fórmula? Ténganla en cuenta. Cópianla allí. Sí, es 140 por edad. Por peso. O sea, la cantidad en kilogramos, no en libras. Dividido para 72 por glotinina acérica. En el caso que el paciente sea mujer, esto... ¿Cómo es que se llama? En el caso que el paciente sea mujer, tienes que multiplicar el resultado de esto por 0.85. Y esa es la cantidad que te va a dar el filtrado glomerular. Entonces, repito, si es que algo está medio raro. Yo hago esta intención para tener idea del filtrado glomerular. ¿Ok? Para tener una idea del filtrado glomerular también puedo hacerlo así. Puedo utilizar otras fórmulas que ya les voy a decir. Pero, este es algo clásico. Y se lo pongo aquí porque a mí me han tomado varias veces eso. Me lo tomaron en clínica 1 como en clínica 2. Esta formulita de aquí. Así que acuérdate de ella. 140 por edad por peso dividido sobre 72 por la redimina cérica. En el caso que sea una mujer, por 0.85. Ok. Ahora... Una pregunta. Cuéntame. ¿Hay algún valor estándar en cuanto a la fórmula de Cockroft o no? ¿El valor, el resultado que debería tener? Sí. ¿Este? 120. ¿Para hombres o mujeres? Para hombre y para mujer más o menos va a ser este resultado. Lo normal. Te vas a dar cuenta que cuando leas el capítulo de enfermedad renal crónica te van a hablar de unos estadillos y te va a hacer referencia a cómo está el filtrado glomerular. Deja a ver si tengo... No, no. Perdemos tiempo. Entonces va a ser referencia al filtrado glomerular. Si está menor a 90, si está menor a 60, si está menor a 45. Pero lo normal sería que más o menos esté mayor a 100, más o menos entre 110, 120, por ahí. Es lo normal que siempre tiene que haber tanto en hombre como para mujer. El mismo valor es. Sí. ¿Ya? ¿Sí estamos bien? Continúo. Sí, sí. Bueno, estas son las causas que después de la definición del filtrado glomerular. Bueno, otras fórmulas. Entonces, obviamente, esta fórmula de aquí se la hizo en pacientes que son caucásicos. La mayoría eran hombres. Por lo tanto, se dieron cuenta que esta fórmula no era tan específica para pacientes, en este caso, para mujeres, para ciertos pacientes que tienen un poquito más gorditos, sí, ciertos pacientes que a la final no tenían cierta parte de su cuerpo. Entonces, no era tan específico. Entonces, te van a decir unos profesores que no se suele utilizar mucho esta fórmula. Te van a decir eso, pero igualmente anótala por si acaso. Lo que te van a decir los profesores actualmente que utilices esta fórmula de aquí, la fórmula MDRD, que realmente yo nunca me la aprendí, pero tú puedes googlearla, la puedes googlear, ¿sí? Y no se aconseja hacerla en pacientes que estén más o menos con un filtrado glomerular menor a 60. ¿Ya? Esta fórmula es mucho más exacta y se la utiliza. Y los nefrólogos, tanto como los médicos internistas y cualquier otro, utilizan, ponen en Google fórmula de ecuación MDRD y te va a pedir características como por ejemplo la edad, el sexo, la raza, la creatinina sérica y con eso te van a dar un valor. ¿Sí? Va a ser un poquito más exacto. Entonces, si tú me preguntas en un paciente que tenga una filtración glomerular que esté estable, el paciente no está tan mal, yo puedo estar pensando en utilizar mucho mejor esto y cojo mi celular, busco en Google la calculadora, pongo los datos y me sale. Prefiero eso. Pero si no tengo internet a la final yo estoy en la rural en una parte lejana y no tengo cómo, prefiero utilizar esta, aunque yo sé que es un poquito inexacto. Los textos te manifiestan que tiene una sobreestimación más o menos de un 15% del valor que te va a reflejar. Aclarado una sustancia, cuánto es normal el filtrado glomerular, qué podría disminuir el filtrado glomerular. Ya, el aclaramiento de inulina es otra prueba para verificar cómo se encuentra la función renal, pero no se suele hacer porque hay que estarla inyectando por vía intravenosa constantemente y medirla cuánto se está drenando. ¿Ok? Entonces, como que no se la suele utilizar. Por eso, les mencioné la clorhabilidad de gratinina, la fórmula, ¿sí? La ecuación y esta ecuación yo nunca la he utilizado, la verdad, pero mencionaba el texto, ténganla en cuenta y se suele utilizar en pacientes que uno, es preferible utilizarla en pacientes que tienen filtrado glomerular mayor a 60. Ok. Entonces, eso quería decir antes el tema y ahora, aquí hay unos conceptos porque uno ha escuchado lesión renal aguda, enfermedad renal aguda, insuficiencia renal aguda, entonces, cuando yo revisé este tema, lo revisé de un paper, me acuerdo que preferí leerlo de un paper que leerlo de un libro de medicina interna, y en ese paper citaba algunas biografías en el cual, en un paciente que tenga la clínica de falla renal aguda, la falla renal aguda por la mayoría de sintomatología que es de falla renal aguda es la oliguria. ¿Recuerdan cuánto es oliguria? 400 mililitros de... Menos de 400 mililitros. En el caso que yo quisiera cuantificarlo en una hora, ¿cuánto sería el valor? Menor a 20 mililitros por hora. Ya, eso me hace pensar en un paciente que tenga oliguria. Ok, entonces, no tan solo la oliguria puede ser un paciente que tenga falla renal aguda, a veces se suele manifestar que el paciente pueda tener... Hay momentos en que los líquidos se quedan en un tercer espacio, ¿ya? Y no se van a perfundir adecuadamente el riñón, porque el riñón tiene parte del 20% de todo el flujo renal del cuerpo. Y por lo tanto, esos pacientes pueden tener... No se perfunde adecuadamente, pueden tener crisis hipertensiva, puede ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca en ese momento por la demanda de la crisis hipertensiva que tenga el paciente. El paciente hasta podría tener como clínica guisnia. El paciente podría manifestarse con una falla renal aguda como edematoso, ¿sí? También podría tener algún trastorno en el nivel de conciencia, podría manifestarse confuso. Pero lo que más predomina en los pacientes con insuficiencia renal aguda es la oliguria. Entonces, digo los conceptos según el paper, lo voy a tener que buscar. Menor a siete días se suele hablar de una lesión renal aguda. De siete días a noventa días, o sea, tres meses, se habla del término de enfermedad renal aguda y mayor a tres meses se habla de enfermedad renal crónica. Entonces, ojo, mayor a tres meses ya se habla de enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, la parte de la terapéutica de la enfermedad renal crónica es la sustitución renal, que en este caso lo vamos a hacer con diálisis. Entonces, desde ahorita decimos lesión renal aguda y enfermedad renal aguda. Lo vamos a tener aquí. Algunas personas no les gusta que tú digas insuficiencia porque dicen que el término está mal dicho, que hay una mala traducción anglosajona, bla, 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 por aquí, por acá, que sí, que no. Entonces, vamos a utilizar esto, ¿ya? Menor a siete días lesión renal aguda y mayor a siete días hasta tres meses enfermedad renal aguda. Ok, entonces, para esto, para diagnosticar una enfermedad renal aguda, nosotros teníamos antes, bueno, yo me tuve que aprender esto, a mí me tomaron esto de aquí, ¿sí? Se llamaban los criterios rifle, así le decían. ¿Sí? Rifle, ¿sí? Hacía referencia a riesgo, presión, fallo, pérdida prolongada y una pérdida irreversible, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablábamos de cada uno de los estadios de la insuficiencia renal aguda? Con respecto al riesgo, ya se hablaba de un aumento en la creatinina por 1.5 del valor que tenía basalmente, ¿sí? Que nos hacía referencia que cuando aumentaba mayor a 1.5 del valor basal, ya existía una disminución del filtrado glomerular mayor al 25%. Si tú no tenías la posibilidad de que en estos pacientes le puedas medir el valor de creatinina, por lo tanto, no puedes sacar el filtro glomerular, por ejemplo, estás en un hospital, el hospital se llama, yo qué sé, los pitufos, y el hospital de los pitufos no tiene creatinina para medir, tan solo tiene uria. Entonces, no puedes cuantificar valorada la parte de la clasificación rifle. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de una sonda, tú vas a cuantificar la diuresis que tiene el paciente, si tiene menor a 1, tiene menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora en 6 horas, efectivamente, te hace referencia al primer estadigo, que es el riesgo. Con respecto a la lesión, se habla de una creatinina, el doble del valor basal y efectivamente, el filtrado, hace referencia que el filtrado glomerular está, ha disminuido más del 50%. Si lo normal del filtrado glomerular es de 120, más o menos el filtrado glomerular estaría más o menos en 60. ¿Ok? Otra forma de clandificarlo es como habíamos dicho, cuando esté menor a 0.5 mililitros porque logramos de peso hora en medio día, entonces, en 12 horas. Pero ya se habla como tal, fallo, según esto, que les digo, ya no se suele utilizar. Cuando la creatinina aumentaba por 3, hablaba de que realmente existe una disminución drástica del filtrado glomerular. Una cosa que vale aclarar, recuerden que la creatinina se filtraba, ¿Ok? Por lo tanto, si disminuye la creatinina sérica, se filtra por el riñón, ¿verdad? Si disminuye, entonces, por lo tanto, si se filtra el riñón, sale por la orina. ¿Estamos de acuerdo? Yo no. Entonces, digo, si disminuye el filtrado glomerular, ¿qué pasa con la creatinina sérica? Disminuye. A ver, vamos, vamos de nuevo. Aumenta para que se retiene. Claro, creatinina en sangre va a glomérulo. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí se filtra y se va a la orina. Entonces, yo digo, ¿qué pasa si el filtrado glomerular disminuye? O sea, que no se está filtrando adecuadamente. La creatinina se mantendrá en la sangre, por lo tanto, la creatinina en sangre aumenta. Es por eso que sirve bastante la creatinina como prueba de función renal. ¿Ya? Entonces, eso. Es por eso que aumenta la creatinina, por si acaso en algún momento se pregunta. Pero tiene cierta reabsorción a nivel tubular y por eso no es la fidedigna. ¿Sí? Por eso no es el patrón de oro. ¿Sabes qué? Vamos a cuantificar la creatinina porque eso es el 100% de las veces que nos da el valor de la creatinina glomerular. Y no, no va a ser así porque también se reabsorbe a nivel de los tubulos. Entonces, ya tenemos riesgo, le tenemos lesión. Saludos, doctor David Ordóñez y doctor Emilio Hernández. ¿Qué tenemos después? Tenemos el estadio de pérdida prolongada de la función renal que habla de cuando el paciente ya tenía esta falla renal más de cuatro semanas. Y aquí el paciente sí se le puede dar diálisis. Entonces, aquí viene la pregunta que se suele hacer ya sabemos que entre la enfermedad renal crónica se da tratamiento con diálisis, ¿no? Pero entonces yo pregunto ¿cuándo podríamos hacer diálisis en un momento agudo, abrupto, en una emergencia? ¿Cuándo podría hacer eso? Yo lo expliqué en una clase. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Recuerdan que yo un día dije A, E, I, O, U? No. cuando existe una acidosis metabólica refractaria, ¿ya? Una acidosis metabólica puede darse por muchísimas causas. Ya saben que usted es acidosis, el pH está bajando menos, está por bajo de 7.4. En este caso metabólica significa que no es ocasionado por el CO2 sino que por la cantidad que se está configurando del bicarbonato, o sea que hay un proceso orgánico no respiratorio en este caso refractaria. Eso vale mucho tenerlo en cuenta y lo voy a poner aquí con resaltador refractaria porque si no es refractaria no amerita hacer una diálisis aguda. ¿Sí? Otra causa, otra situación en la que podemos hacer una diálisis de forma abrupta o lo podemos necesitar es un paciente que tenga un trastorno electrolítico de una forma refractaria como por ejemplo la hipercalemia refractaria. Recuerden que la hipercalemia puede dar trastornos a nivel a nivel cardíaco puede dar arritmias y por lo tanto el paciente se puede morir por una arritmia ¿ya? Entonces pila ojo con yo sé que al principio la hipercalemia se trata de forma con fármacos sí de alguna forma como ustedes vayan a leer después pero les estoy diciendo ojo con lo que la palabra que tengo puesta aquí un trastorno electrolítico refractario con respecto a la I hacía referencia a intoxicación por sustancias en este caso puede ser con etanol metanol o alguna otra sustancia que el paciente haya sido intoxicado ¿no? Por ejemplo que el paciente emilocopiano se ha ido a una chupa un día y a la final se intoxicó de una forma terrible le vendieron un alcohol barato entonces otra cosa más la O hace referencia a la sobrecarga de volumen como por ejemplo un paciente con edema aguda de pulmón y la U un síndrome urémico ok esas son las causas de diálisis aguda en el caso de acá es si se le pregunta en el A y la U ya lo pueden estar pensando cuál puede ser entonces falla renal aguda listo ¿qué tenemos aquí? hiper irreversible cuando ya estamos en enfermedad renal crónica más de tres meses el paciente de ley va a pasar a diálisis luego salieron no me acuerdo en qué año salió el AQIM pero si mal no me equivoco el CADIGO salió en el 2012 así que googleenlo no estoy seguro de esto y para estar equivocado mejor les digo que googleen ya que pongan un paper yo creo que salió en el 2012 los últimos criterios CADIGO ¿a qué hace referencia? hace referencia que a la unión de estos dos digo ni para ti ni para ti vamos a hacer unificado ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar con valores de creatinina 1.5 a 1.9 de valor basal y esto vamos a nombrarlo como estadio 1 de la lesión renal o también puede ser el valor de creatinina que debería de tener normalmente más 0.3 o sea que si el valor de creatinina de este paciente era de 1 con que tenga 1.4 el paciente ya se habla que tiene una falla renal aguda ¿estamos claros ahí? sí ¿verdad? o no repito algo ok estamos bien entonces también utiliza los criterios que estaban aquí los utiliza miren que dicen menor a 0.5 mililitros por kilogramos de peso ahora en un lapso de 6 a 12 horas mientras que acá lo pone como estadio 2 cuando la creatinina basal aumenta por 2 a 2.9 es el valor basal lo mismo la forma de la uresis y así mismo en el tercer estadio cuando aumenta más de 3 veces el valor basal o mira voy a un aumento de la creatinina de 4 puntos o sea que si la creatinina estaba en 1 hace referencia que la creatinina puede estar en 5 5.2 está recontra elevado a eso ok entonces sabemos cuál es el estadio 1 el estadio 2 el estadio 3 de la clasificación que digo cuando yo estaba en clínica me tomaron esto yo a ustedes lo rescato y me lo aprendo porque me lo pueden enseñar me lo pueden tomar así no se tenga en práctica clínica actualmente esto por si acaso tenganlo en cuenta esto ya el que yo podría estar tomando es este de aquí entonces aquí lo dividimos qué hora es 10 minutos se podrá dar la clase 10 minutos bueno lesión renal aguda cómo lo clasificamos cómo lo abordamos en un paciente se lo aborda la lesión que interviene antes de llegar al glomérulo la lesión que ocurre en el glomérulo y la lesión que ocurre después del glomérulo en este caso se habla de una lesión renal aguda a todo absolutamente todo lo que tenga que ver con una disminución del volumen ya entonces si te ocurre que el paciente pueda tener a la final una hipovolemia ¿qué podría haber en el paciente hipovolemia? un paciente que tenga traumatismos un paciente que a la final haya tenido una puñalada puede ser esos pacientes que han tenido conflictos en la calle por X motivo ya puede ser una disminución del gasto cardíaco ¿qué me puede dar una disminución del gasto cardíaco? una insuficiencia una insuficiencia cardíaca congestiva podría ser ¿verdad? ¿sí? ¿qué me puede dar una disminución del gasto cardíaco? un derrame pericálico podría ser ¿verdad? ya disminución del volumen disminución del volumen sí puede ser una insuficiencia cardíaca también una insuficiencia hepática ¿por qué una insuficiencia hepática? se habla de una creación de tercer espacio una creación de tercer espacio en donde en vez de que el contenido normalmente se vaya para un lado sino que se suele acumular como líquido de otra forma se acumula por ejemplo en el paciente que tenía falla cirrosis no se dio la clase de cirrosis pero suele tener asitis recuerdan que los nombramos no es estigma de patopatía crónica pero una parte de una complicación es la asitis ¿lo recuerdan? sí esas personas que pueden tener asitis o tienen algún otro problema que me puede dar una creación de tercer espacio como por ejemplo un síndrome nefrótico pregunto ¿un síndrome nefrótico podría dar derrame pleural? sí puede dar sí lo puede dar porque hay una disminución de la presión oncótica ¿se acuerdan cuando hablamos de derrame pleural? que era por un trastorno en la presión oncótica o un trastorno en la presión hidrostática cualquiera de las dos causas entonces creación de tercer espacio como por ejemplo un derrame pleural en un paciente con asitis ya la asitis no tan solo se puede dar por una cirrosis sino que también un paciente con síndrome nefrótico el niño que tiene una enfermedad de cambios mínimos te suele venir a veces porque está también con la barriga grandota ¿sí? ¿te acuerdas cuando hablamos de síndrome de mala absorción? no sé si mencioné algo sobre el washard core sí que eran los pacientes que no tenía bueno no tenía que ver realmente con mala absorción pero al final el paciente no tenía buena nutrición ¿ya? que hablaba de un déficit de proteínas y el niño estaba todo caquéxico pero tenía una barriguita bien grande ¿recuerdan el washard core? el washard core sí ok tiene una barriguita muy grande ¿por qué? porque tiene asitis es un desnutrido que tiene asitis entonces creación de tercer espacio peligro con falla renal aguda de tipo prerrenal el concepto el concepto es que se tiene que llevar todo ¿mande? otra pregunta ¿se da más en niños de raza negra o no? lo que pasa es que esa desnutrición era muy predominante en ciertos países de África por la nutrición que había y la pobreza que había en ciertos lugares entonces lo que tú veías como clásicamente era un niño negrito que estaba desnutrido y con la barriga hinchada pero eso no significa que aquí en Ecuador o en algún otro lugar del mundo puedes encontrar a un niño con washer core yo te puedo decir un paciente adulto que tú lo tengas con déficit de proteínas te puede dar washer core un paciente que es un niño aquí en Guayaquil y que tenga déficit de proteínas ¿sí? este te puede dar washer core no tan solo en pacientes negritos o sea lo que sí se veía en la televisión era eso ¿no? ¿sí conocí tu pregunta? Sí ok entonces lo que se quieren llevar ustedes cuatro lo tienen que decir disminución del volumen por cualquiera que sea la causa eso es una falla renal de tipo perrenal quédate con ese concepto por favor todo lo que disminuye volumen ya así también van a ver que hay una regulación la siguiente diapositiva lo puse a ver chuta va a llegar tarde ese evento vamos ¿qué pasa? normalmente supongamos que este es el glomérulo este es la arteriola frente y este es la arteriola de frente normalmente aquí existe una autorregulación ¿sí? ante una menos confusión sanguínea normalmente está así ¿sí ven? está así tamaño normalito todo un poquito más grande chuta se cierra a ver este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? paremos la llamada paremos la grabación y envíenme otro link ¿ya? ¿qué hacemos?